Vamos ahora con otros de los titulares de la jornada que en principio no van a destacar demasiado en lo meteorológico, Irene, porque tenemos una jornada tanto estable. Pues sí, bastante tranquila, va a predominar el sol, algunas nubes de tipo alto y temperaturas que hasta ahora no están siendo excesivamente frías van a subir a lo largo de la jornada dejándonos valores bastante agradables. En las horas centrales máximas hoy como ayer de más de 20 grados. A esta hora lo que más destacamos son las nieblas, han vuelto a formarse no en tantas zonas como en la madrugada anterior, pero sí hay que reseñar que esos bancos están de forma salpicada en la provincia de Toledo, a orillas del Guadiana y de forma un poquito más intensa hacia el sureste de la provincia de Albacete y especialmente en la serranía conquense y en el entorno de la ibérica. Vean las mínimas, bastante suaves, no han variado mucho respecto a las de ayer, 7 grados en Molina de Aragón, 4 mega del Codorno en esta zona, en los puntos altos de Cuencas donde estamos registrando las temperaturas más fresquitas a esta hora. 15 en Ciudad Real, 14 en Toledo, la misma temperatura en Albacete Capital y en Guadalajara. Ya les digo, esas temperaturas van a ir remontando a lo largo de la jornada dejando un ambiente muy agradable y temperaturas poco propias para esta época. Estamos viendo en las últimas imágenes que nos deja el satélite Meteosat, la borrasca se aprecia perfectamente, ya se aleja su centro de bajas presiones del archipiélago canario y van entrando por la península, por el suroeste, estas nubes de tipo alto y medio, ya más bien de tipo alto, de esas que marañan el cielo, lo dejan blanquecino y es lo que vamos a tener a lo largo de esta jornada de jueves. Cielos predominados por esa nubosidad poco importante, muy fina, se irá colando como les digo por el sur y en Albacete hacia el sureste, también al este de Cuenca tendremos nubes bajas. Las tenemos ya hasta ahora, pero es que volverán a aparecer, se trasladarán desde el Mediterráneo también a última hora de la jornada. Esos bancos de niebla insistimos apareciendo sobre todo en este sector y esas máximas que alcanzarán los 25 grados en Toledo, 24 en Guadalajara, 23 en Cuenca y Albacete. Atentos llegaremos, por ejemplo, a los 27 localidades como Puerto Llano o Almadén. Valores ya les digo que están por encima de las medias de esta época del año. En el resto del país tenemos también una jornada bastante tranquila, destacamos tan solo esas nubes de tipo alto entrando por el suroeste peninsular y el viento de levante que hoy se refuerza y seguirá reforzándose a lo largo de esta jornada de jueves. Se va a acumular un poquito de nubosidad en Ceuta o Melilla, en Ceuta no descartamos alguna gota en estas primeras horas, pero poca cosa más. También tenemos nieblas en depresiones, depresiones del norte, en el Valle del Duero, en el Valle del Ebro, pueden persistir en estas primeras horas. Y en Canarias parece que ya va remitiendo ese temporal, precipitaciones que se van a dar sobre todo en las islas más occidentales, pero ya les digo, el viento y la precipitación tendiendo ya a remitir. Temperaturas que suben en muchos puntos, sobre todo en el sur, tendremos 31 grados esta tarde en Sevilla y valores también por encima de los 20 grados, a pesar de que bajan un poquito hacia el norte del país. Mañana viernes volveremos a amanecer con esas nubes bajas en el sureste. Tendremos un claro predominio del sol, temperaturas que descienden, pero aún así van a seguir siendo agradables. El sábado, fíjense, ambiente muy soleado y de nuevo todos estos días con esas nieblas que pueden aparecer en estas primeras horas de la mañana. Ya saben, reducen mucho la visibilidad, así que especialmente a todos aquellos que vayan a coger el coche hasta ahora, pues decirles que tengan mucha precaución, Esther. Gracias Irene, en una hora lo vemos con algo más de detalle. Son las 8 y hasta ahora la información continúa en Castilla-La Mancha Despierta. Donde nos alcanza la vista, ya ni rastro de la lluvia, todo lo contrario, el tiempo se torna bastante estable con cielos prácticamente despejados hoy. Y fruto de ese tiempo tan tranquilo, pues tenemos algunos bancos de niebla dispersos a orillas del Guadiana, a orillas del Tajo, un poquito más densos, en la mitad más oriental, en la Serranía Conquense, en el entorno de la Ibérica y en el sureste de la provincia de Albacete. Las temperaturas a esta hora son parecidas a las de ayer, bastante fresquitas, sobre todo hacia el norte de la comunidad y hasta ambiente, como por ejemplo en puntos de montaña, como Cantalojas. Tenemos 3 grados a esta hora de la mañana. Son temperaturas que se van a ir recuperando poco a poco, dejándonos en máximas, que al igual que en la jornada anterior, llegarán las más altas, a los 25, 26, incluso, ojo, a los 27 grados. Tenemos el cielo despejado en prácticamente toda la península. Se está adentrando esa borrasca que ayer dejaba precipitaciones intensas y fuertes vientos en las Canarias y nos está aportando nubosidad de tipo alto que se irá adentrando a lo largo de la mañana por el suroeste de nuestra comunidad. Por tanto, aquí anunciamos en toda esta zona, provincia de Ciudad Real, Albacete, irán colándose también esas nubes por el sur de Toledo y la provincia de Cuenca. Pues esa nubosidad, como les decía, de tipo alto, poco importante, poco significativa. Eso sí, al tener viento de sur y al tener tanta estabilidad, se arrastra ese polvo en suspensión desde el norte de África y vamos a ver un poquito de calima, pero poca cosa más. Las temperaturas, les decía, bastante agradables. No son propias de esta época del año, están por encima de los valores medios y llegarán las más altas a los 27 grados en muchos puntos del Valle del Guadiana, en Puerto Llano, en Almadén, en todas estas localidades de Ciudad Real, pues tendremos esa temperatura máxima en las horas centrales del día. Así que tendremos ese tiempo tan estable, lo que queda de jornada también mañana y también en el resto del país. Sí que pueden persistir un poquito esos bancos de niebla en depresiones de la mitad norte y se refuerza el viento de Levante en el área del Estrecho. Puede dejar rachas muy intensas, sobre todo a última hora del día. Seguimos pendientes del archipélago canario. Hoy parece que remite el temporal, pero todavía hay que hablar de algunas precipitaciones en la vertiente sur y en la cara más occidental de las islas. El viento todavía soplando con intensidad, pero nada que ver con lo que teníamos días atrás. Las temperaturas que suben un poquito por el sur, llegaremos a los 31 grados en Sevilla, a los 28 en Granada, a los 24 en Murcia, en puntos del interior, también hasta los 24 o 25. Y a orillas del Cantarico, máximas también por encima de los 20 grados, 26 tendrán hoy en Pontevedra. Ambiente, desde luego, bastante cálido. Mañana bajan las temperaturas de 2 a 3 grados en toda la región, salvo en Guadalajara. Esto no significa que haga frío, todo lo contrario. Seguiremos hablando de un ambiente bastante agradable de temperaturas de hasta 23 y 24 grados. El sábado, el domingo y el lunes seguimos hablando de sol, de temperaturas muy similares a las que tendremos mañana. El lunes eso sí, con aumento de la nubosidad y bajarán un par de grados las temperaturas. Pero insistimos, todavía no hablamos de frío. Si hablamos de nieblas, recuerden, sobre todo están formándose, siguen siendo persistentes hasta ahora al este de la comunidad. Y poca cosa más, día bastante tranquilo en lo meteorológico, Esther. Gracias, Irene. Que tengas buen día. Igualmente, adiós. Nosotros seguimos con otras previsiones porque es el momento de conocer algunos de los asuntos que hoy serán noticia en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, la tasa de paro en la región, que la vamos a conocer pasadas las 9 de la mañana. Vamos con ello.